Hola, hoy voy a presentar el libro del misterio del Tesoro Desaparecido. Es de Genorimo Stilton, de que Genorimo Stilton va a estar en su despacho y de repente encuentra una nota de su tía que se llama tía Lupa. Y entonces, dice la ley, dice que su tía Lupa va a venir ahora mismo. Y entonces, abre la puerta y le mete en la cama. Y entonces, de repente, viene tía, su prima, su hermano, su primo trampita y su sobrino Benjamin. Entonces, van en busca de un tesoro porque le han encontrado un mapa. Y entonces, cuando van, encuentran el tesoro bajo el agua y se lo llevan por el barco. Pero unos malos se llevan el cofre que contenía dentro 17 diamantes tan grandes como el puño de un ratón. Y entonces, se cae el tesoro porque lo tenían los dos enganchados y nadie se crea el tesoro. Después, van por un sitio de tiburones, que van tiburones de verdad, y encuentran a una isla donde había una cabaña. Y entonces, encontraron al tío de Genorimo Stilton y después regresaron a casa. Y este es el libro, este es mi dibujo, y esta es la página que más me ha gustado porque encuentran al tío de Genorimo Stilton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!